Hola Freddy, ¿cómo estás? Un gran saludo de cumpleaños a tu medio de comunicación radio Escon en Cali en estos 17 años de vida. De verdad que nos honra mucho. Quien te habla Martín Cárdenas, director de la emisora La Ciudad Radio en Colombia. Una radio diferente. De verdad que nos honra mucho ser parte de estas celebraciones en estos 17 años que no es cualquier cosa. De verdad que te deseamos muchos éxitos, más de los que tienes. De verdad que nos honra mucho. Y gran saludo de parte del equipo de la mesa de trabajo de La Ciudad Radio y todos los oyentes. Un gran abrazo. Felicitaciones. Que sean muchos, muchos, muchos años más de Radio Escon en Cali. 17 años. Un gran saludo y feliz cumpleaños. Chao, chao.